¿Y si jugamos a un juego? ¡Morre! ¿Qué? ¿Qué? Hay un sitio más cerca de la entrada. ¡Dale! Un, dos, tres. ¡Todos los sitios están cogidos! No se acuerda de dónde ha parcado. Vamos a darle la vuelta a ese ceño fluncido. ¡Estoy llorando porque voy a tener que andar! ¡Abra, Cadubri! ¡Corre! ¿Y si jugamos a un juego? ¡Buena idea! Más parking muy pronto. Plaza. ¿Qué? ¿Dónde? Pues ahí. Pero ya la han cogido. ¡No! ¡Una de palomitas, por favor! ¿Y si jugamos a un juego? ¡Buena idea! ¡Abra, Cadubri! Amigos, hemos logrado el aparcamiento total. ¡Hemos logrado el aparcamiento total! Veo, veo, una cosita que empieza por la letra P. ¿Es la patética sensación de que nunca saldremos de este coche? No. ¿Es el pavoroso comienzo de la demencia? No. ¡Papá! ¡Perdón! Tenía que ver si habían abierto ya. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! Amigos, hemos logrado el aparcamiento total. ¡Chúpale a esa! ¡Una, dais, va! ¡Chúpale a esa! ¡No no, Cadubri! ¡No, ni! ¡No, ni! ¡Suscríbete al canal!